Yo soy poderosa, soy la luz, soy la energía, miles de mujeres que luchamos día a día. Sé lo que quiero y a dónde voy, no tengo miedo. Hola y bienvenidos a este espacio en el que seguimos hablando de la violencia de género. Acompañadas de nuestros amigos de Famisanar, hoy vamos a hablar del maltrato psicológico a las mujeres. Recuerden que pueden conocer más o hablar con nosotros a través del numeral A LAS MALAS NO. Bueno, pues Pau, es un gusto saludarte a ti y a Caro, por supuesto, también. Y yo creo que es importante empezar esta charla advirtiendo que este es uno de los temas más complicados. Porque es que cuando hablamos de maltrato físico, pues este es muchísimo más fácil de detectar. Ya que un golpe o una cicatriz en el cuerpo, pues se puede notar. Pero cuando ya estamos hablando de maltrato psicológico, pues es algo muchísimo más complicado que suele venir. Camuflado en pequeños detalles cada día, de manera que la víctima, pues no es siempre consciente de este. Pues increíble, ¿no? Si no nos damos cuenta. Así como tú dices, Lau, es que es muy difícil a veces entender cuál es ese maltrato psicológico. Pero a grandes rasgos puede ser simplemente algo que nos ponga incómodas, más que todo inseguras. Y lo más duro es que usualmente proviene de personas cercanas. Porque estas son quienes influyen en muchos aspectos de nuestra vida. Y es esa influencia la que puede ser en algunos casos negativa. Y puede generar que nuestra autoestima, pues se deteriore. Porque pues aunque puede pasar en cualquier tipo de contexto, lo más común es que se den un entorno familiar. Es muy triste, pero es verdad. Puede ser en el entorno familiar, en la casa, en el trabajo, en la vida de pareja. Es más común de lo que creemos. Y pues como tú lo decías, puede pasar sin que nos demos cuenta. No hemos hecho como conciencia de eso. Ya que estos microataques pueden pasar imperceptibles. Es así, Caro. Y si nos vamos a un caso específico de pareja, es bastante usual que este tipo de maltrato se manifieste con algunos tipos de restricción o de prohibición. Que nos retoma a esas relaciones inmaduras de adolescentes en las que si no accedes a lo que te piden, simplemente recibes una amenaza constante de determinación de la relación. Sí, sí, sí. Ay, pégame, pero no me deje. El problema es que muchas veces de estas relaciones trascienden con el mismo nivel de inmadurez. Yo te hago, tú me haces, yo me miro, tú me miras. Y de falta de conciencia sobre la autonomía de cada individuo. Ese miedo permanente de poder perder a la otra persona hace que llenes de dudas esa relación y que cuestione tus propios pensamientos, tus criterios y te sientas que no vales nada si no está con esa relación. Siempre preguntando cuál va a ser su reacción, si hago esto o no hago esto, porque él no me dejó. Total. Así es. Y esos son tipos de violencia psicológica que parecen ser inocentes en su momento, pero que pueden escalar a más cosas. Digamos que cuando somos más jóvenes o venimos de algún tipo de educación restrictiva, pues ignoramos muchas de estas cosas que nos hacen justificar, por ejemplo, esas acciones de la pareja por inmadurez. Pero lo que no debemos hacer es precisamente eso, justificar o acostumbrarnos a que la vida de pareja tiene que ser así. Porque es que cuando uno crece, tiende a normalizar este tipo de situaciones, de prohibiciones, anulaciones y en general de manipulación. Y realmente, pues no tiene que ser así porque la vida de pareja se puede disfrutar a plenitud. Y sabemos que hay muchos hombres que entienden, valoran y respetan a su pareja. Ah, ¿saben qué? Yo pienso que lo más importante es eso que acaba de decir Lau, darse cuenta que las cosas no tienen que ser así. Como dicen popularmente, amiga, date cuenta. O sea, no lo tomemos así como el chiste ni nada, sino de verdad, amiga, date cuenta. Porque es que uno se acostumbra a que todo eso sea normal, lo hemos normalizado. Y como lo hablamos en un comienzo, pues no puedes estar siendo maltratada o sufriendo de violencia psicológica por parte de tu pareja y no entender qué es lo que está pasando. O sea, o de pronto no querer entender qué es lo que está pasando. Así que lo más recomendable es que nosotras, como mujeres, por eso estamos aquí, intentemos tener relaciones sanas. Pero sanas es sanas. Y precisamente hablando de relaciones sanas, es importante conocer cuál ha sido o puede llegar a ser esa situación frecuente donde sufrimos de violencia psicológica. Y para esto nuestros amigos de FAMI Sanar nos han ayudado a una guía que nos sirve para entender si hemos pasado por estas situaciones de violencia, estos tipos. Y para eso me van a responder si sí o no han pasado. Les voy a hacer unas preguntitas aquí. A ver, chicas, a ver si ustedes han sido, han sufrido de esta violencia psicológica. Aquí vamos. A ver, señorita Laura y Carolina. A ver, preparemos. Listas. Entonces, en primero, ¿se ha tratado de forma despectiva? ¿La han tratado alguna vez de esa forma? Sí, yo creo que sí. Pues no necesariamente en situación de pareja, pero yo creo que sí, en cualquier momento, pues uno de pronto sí ha sentido ese trato hacia uno. Total. Bueno, ¿te han amenazado con una posible agresión física o tal vez simplemente con el abandono? Más común de lo que creen, ¿no? Sí. Y bueno, y el abandono, ahí sí, como tú decías hace un rato, Pau, pégame, pero no me abandones. Sí. Todo mal. Bueno, ¿te recuerdan constantemente tus errores? Entonces, wow, yo creo que ese sí pasa y pasa mucho, ¿no? Y en diferentes contextos. En todo. En la casa. Sea que la hayas. Exacto. En el trabajo, bueno, ¿se acuerda usted de hace un mes cuando pasó mal esta información o hizo mal esto? Sí. O con la pareja, ¿cómo te acuerdas hace un par de años cuando no me contestaste porque te fuiste de rumba? No sé, qué sé yo. Entonces, es muy común, más común. Bueno, vamos con la otra. ¿Intenta tener algún tipo de control sobre su vestimenta o amigos? Uy, este amigo no me gusta, ¿cómo la mira? No, la ropa, o sea, totalmente. Sí, o sí, se va a ir vestida así. Bueno, ¿qué pasa también? A veces dentro de la casa, no sé. En todo, claro. Puede ser, sí, con los papás de pronto a veces. ¿Saben que hasta el hermano, a veces el hermano mayor es el que quiere controlar a la hermanita? O sea, pasa, es muy común. Así que yo creo que todas se están sintiendo identificadas. Sí, estoy ahí acá, chulito. Chulito en varias. Sí, todas. ¿Te hacen sentir un sentimiento de culpa? Es decir, la persona que lo maltrata a veces hace parecer sus errores como si fueran de ustedes. Claro, o como culpa de uno, ¿no? O sea, yo lo hice porque por culpa. Como justificándolo con la actitud de uno o con algo que no haya hecho, total. ¿No existe el diálogo porque él siempre tiene la razón? ¿Alguna vez han salido con un abogado? Ahí van a entender cómo es no perder. Complicado, sí. ¿No valoren ninguna de tus capacidades, bien sea física o intelectual? No, pues ahí sí ya toca empezar a huir, ¿no? Sí, ese sentimiento es lo peor. ¿Se exige explicaciones de lugares, personas o gastos económicos? ¿Usted por qué gastó eso? ¿Qué necesidad tenía comprarse esas chaquetas y ya tenía una muy parecida? Exacto, tiene dos chaquetas más de ese mismo color, ¿para qué? Increíble, increíble, pero sí a todas. Pasa, pasa. Y es que todas estas situaciones que son violencia psicológica pues pueden generar o traer consecuencias y una de las más comunes pues es la baja autoestima. Pero también se puede generar ansiedad, estrés, soledad, dificultad para relacionarse con otras personas. Tener también, como lo estábamos hablando ahorita, un sentido de culpa todo el tiempo permanente. Puedes tener depresión y todo esto desencadenar en algo mayor como volverse una persona agresiva o incluso llegar a mayores circunstancias como contemplar el suicidio. Es increíble, pero no es casualidad que todos estemos en este momento diciendo si me pasó, que nos sintamos identificadas, seguramente a ustedes les pasó y por eso queremos que todas recuerden que no están solas y que tengan muy presente que Famisanar tiene una página dedicada a este tema para que ustedes conozcan todo esto, todo lo relacionado a comportamientos nocivos y además recibir una asesoría porque sé que la necesitan. No olviden también que pueden comunicarse con la línea púrpura al 018-112-137 o también en este WhatsApp para que lo anoten por ahí el 300-755-1846. Ahí pueden escribir para solicitar cualquier apoyo o cualquier ayuda. Eso es verdad y también tengan presente que pueden participar activamente de nuestro tema con nuestro numeral a las malas no. Y siguiéndonos en nuestra cuenta de Instagram, arroba, EPS, raya al piso, Famisanar. Esperamos que esta información les haya ayudado mucho sobre el tema y los esperamos en otro próximo episodio. Libre soy, yo sé que puedo, yo sé que quiero, libre soy, yo sé que quiero, iré sin miedo. Solo quienes hemos sufrido algún tipo de violencia entendemos las consecuencias psicológicas que esto conlleva. Por eso hoy decimos a las malas no. Ingresa a famisanar.com.co e infórmate. Recuerda, no estás sola.